Hola querida comunidad, te saluda Harry Abel Fadul, misionero católico. Bueno, nos encontramos aquí en lo que es el considerado el nacimiento más grande del Ecuador. Estamos aquí en Machala, provincia del Oro, Ecuador. Así que vamos a conocerlo. Bueno, esta es la primera estación. Aquí encontramos cómo el ángel le anunció a la Virgen María que iba a concebir por obra y gracia el Espíritu Santo. Así que vemos aquí cómo el ángel Gabriel representa esta hermosa estación y se representa a la Virgen María. Y la Virgen María escucha atento aquellas palabras del ángel Gabriel. Y ahora nos encontramos en el segundo misterio o segunda estación, que es cuando la Virgen María visita a su prima Santa Isabel. Recordemos que Isabel, al escuchar las palabras de la Virgen María, se llenó del Espíritu Santo. Y el hijo que llevaba en su seno saltó de gozo y de alegría. Y miren cómo está bien decorado aquí. Esta es la casita de la prima de la Virgen María, Santa Isabel. Entonces vemos cómo están estas cositas, estos detalles. Estos detalles, miren cómo la parte de arriba. Hay como que un tallercito. Hay unas escaleras a mano derecha. Entonces, todo un lindo detalle, ¿no? Muy, muy bonito, muy bonito. Y aquí nos encontramos con la imagen de San José dormido. Recordamos cuando San José recibió en sus sueños la presencia, las palabras del ángel para que tome a María como su esposa. Y efectivamente, San José cuando se levanta fue a cumplir la voluntad de Dios. Aquí encontramos al ángel del Señor representado en esta imagen. Y en este momento nos encontramos en otro pasaje. Cuando la Virgen María con San José fueron a buscar una posada en Belén. Nadie les daba posada. Así que encontraron una pequeña gruta, un pequeño pesebre pobre y humilde de Belén. La Virgen María con San José pasaron angustias, pasaron momentos de preocupación porque no encontraban aquel lugar donde pudiera venir nuestro Salvador Jesucristo. Bueno, y ahora nos encontramos en el mejor y el más importante de todos los misterios, que es el nacimiento del niño Jesús. Este es el pesebre de Belén. Representado, pues bueno, está la presencia de San José, de la Virgen María y el niño Jesús en la cuna. Vemos también la representación de los animales, el ángel, la presencia del ángel, de los reyes magos. En fin, qué hermoso cómo podemos contemplar esta representación del pesebre de Belén. Y bueno, en este momento nos encontramos en el taller de San José y vemos cómo la Virgen María con el niño Jesús lo acompañaban a San José. San José es siempre trabajador. Este, en cambio, es la cuarta estación o el cuarto misterio gozoso que encontramos a la presentación del niño Jesús en el templo. San José, la Virgen María y encontramos también la imagen del sabio Simeón, movido por el Espíritu Santo, ya que había recibido una revelación del paráclito divino. Así que en estas hermosas imágenes podemos encontrar cómo se contempla este maravilloso misterio. Y finalmente nos encontramos en el quinto y último misterio gozoso, o la última estación, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Vemos cómo la Virgen María está pintada en la pared, cómo lo fue a buscar al niño Jesús. Y bueno, el niño Jesús estaba predicando en el templo y todos quedaron maravillados, maravillados. Siempre el divino y Jesús reinando en nuestros corazones. Aquí nos encontramos en un puente. Anteriormente no había este puente, pero hay algo muy interesante en esta parte. Como antes no existía este puente, había simplemente un caminito. Había simplemente un caminito. Pero resulta que en alguna ocasión viene un fotógrafo de un periódico de la localidad de esta ciudad de Machala. Y cuando él tomó la foto, cuando se imprime y sale ya revelada, lógicamente, en la edición de ese diario que se circula en esta ciudad, resulta que apareció en aquella fotografía, sin darse cuenta, la imagen de Jesús, José y María representada en este sector. Por eso es que se ha levantado un puente y está aquí un pequeño estanque de agua donde hay unos pececitos. Vemos también a la Virgen María. Así que aquí está muy, muy, muy bonito. Está muy bonito este encimiento con unos lindos detalles. Y bueno, queridos hermanos, de esta manera hemos terminado este recorrido del nacimiento más grande del Ecuador. Que este nuevo año 2021 sea un año en que estemos más cerca de Jesús. De la mano de la Virgen María llevemos una vida que sea agradable a los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Un año donde pongamos nuestra mirada en Dios. Con los pies en la tierra, pero con el corazón y nuestra mente en el cielo. Feliz y bendecido año 2021.